Saludos amigos cofrades El hermano Federico Castellón de la Archicofradía de los Dolores de San Juan ha realizado la entrega del facsímil de un grabado inédito del escultor Fernando Ortiz En dicho facsímil vemos la alegoría de la Virgen de los Dolores que entrega los escapularios y la regla de San Agustín a los santos fundadores de la Orden Servita La Comisión del Resucitado de la Agrupación de Cofradías de Málaga entregará a los portadores y participantes en el cortejo del titular de la entidad de San Julián en la procesión magna del Camino de la Gloria una tarjeta diseñada por el artista Francisco Miguel Navarro Arjona Ahora observamos en pantalla la papeleta de sitio exclusiva para los participantes que acompañen a Nuestro Señor de la Sagrada Cena en su salida extraordinaria con motivo de la magna procesión del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga Camino de la Gloria La Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia nos anuncia que el próximo día 13 de noviembre a las 8 de la tarde tendrá lugar la ceremonia de bendición de la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en la sede canónica de la propia hermandad la parroquia de San Vicente de Paul La talla del Señor ha sido realizada por José María Ruiz Montes La Asociación de Fieles de Esperanza y Refugio comunica que habrá una procesión de alabanza el 19 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde Esto supone para la asociación suprimir la salida del mes de noviembre en Rosario de Difuntos por la salida del mes de diciembre en Rosario de Campanilleros Este cambio lo van a realizar para terminar así con la estética sobria y fúnebre que poseía la asociación años atrás cambio el cual empezó con la restauración de la Sagrada Titular acompañado de la renovación del escudo corporativo estética en la procesión y la sustitución del palio De todas formas este año con motivo extraordinario no se realizará el Rosario de Campanilleros sino una procesión de alabanza a Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de los Ancianos 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 a Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de los Ancianos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!